Hace tiempo dije que iba a ser un sorteo y creo que ha llegado el momento Familia Creepy. El sorteo será de una tablet Huawei de última generación y de un PC Gaming HP. Lo único que tienes que hacer es compartir el vídeo y darle like y suscribirte si no lo estás. Deja tu comentario con alguna teoría o algo que tenga que ver con el vídeo. Después pones participo y tu nombre. Te recomiendo que me sigas en las redes sociales para que estés informado de todo. Que la fuerza Creepy te acompañe. Hola chicos, soy yo, más bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Y seguramente que estás viendo la pantalla en negro. Pero es por algo, ¿sabes por qué? Por esto. Bueno chicos, hace mucho, mucho tiempo, ¿vale? Mucha gente me pidió que jugara a un juego de un payaso, ¿vale? De un payaso loco. Y en esa época, pues bueno, la verdad es que estaba yo con muchas invocaciones, con el tema de los payasos asesinos y esas cosas. Y bueno, lo dejé un poquito apartado, ¿vale? Pero chicos, es hora, es hora de jugarlo, ¿vale? Porque yo tengo una carpeta ahí, en la pantalla del PC, donde guardo todas las mierdas, ¿vale? Decirlo, los juegos antiguos. Entonces, bueno, miro algunas veces y eso y digo, coño, este, la gente me lo pedía. O sea, mucha gente me pedía este juego. Y creen chicos, que ha llegado el momento, ¿vale? Ha llegado el momento de jugarlo. Así que, apaga las luces y sube el volumen. Play White Me. O algo así, ¿vale? Es sobre un payaso loco. Vale, chicos, el payaso da miedo, ¿vale? Este payaso me sale cuando el tema de los payasos asesinos y me vuelvo loco, ¿vale? Este payaso sí da miedo. Vale, vale, como que es tu cumpleaños, pim, pam. Vale, que la noche es tu cumpleaños, algo de eso. Vale, si estoy dispuesto a jugar. Vale, 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 vale. Eh... Bueno, está interesante, está interesante. Vale. Estamos en una habitación. Esta es la primera vela. Vale. Wanna play, wanna play. ¡Oh! Vale, empieza. ¿Qué era eso, loco? ¿Es el payaso? Es el payaso, vale. Si encuentro el payaso... No le puedo mirar a los ojos, ¿vale, chicos? Vale, y ahora... Bueno, antes de bajar vamos a mirar esta planta de aquí, chicos. ¡Oh! Vale, está ahí, está ahí, está ahí. Estaba aquí. Vale, ya no está, vale. Estaba encima de la cama, chicos, eh. Estaba encima de la cama. Vale, esto es el baño. Vale, otra puerta. No voy a mirar muy así, hacia arriba, por si las moscas. Vale, tenemos aquí... Otra vela. ¡Uh! Vale, tenemos ya dos. ¿Eso qué fue? Vale, la cosa es... ¿Puedo subir por...? Vale, estoy escuchando golpes, chicos. ¿Puedo subir por aquí? No. Bueno, voy a subir aquí. ¿Eso qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se escuchan los ruidos raros, chicos. Está por aquí, está por aquí el payaso, está por aquí. Dios mío, qué cague, tío. Tengo que decir, chicos, que estos cascos, vale, los rojos estos, te envuelven totalmente en el ambiente, ¿vale? Por aquí no se puede... Vale, lo voy a intentar otra vez, a ver. No, no se puede, ¿vale, chicos? Tengo que conseguir una llave. No sé si se escapa por ahí o qué. Ahora vamos a ir por aquí. ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Su puta madre! ¿Por aquí es donde vine antes? ¡Sí, no, 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 no te metas, no te metas! ¡No te metas! Vale, voy abajo, chicos, vale, voy abajo. ¡Qué puta mierda, loco! Estoy acojonado. ¡No! ¡Meten! ¿Qué? ¡Esto, grandísimo! ¡Esta casa es grande! ¡Otra vela! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba aquí, tío! ¡Le vi las piernas! ¡No le vi los ojos, vale! ¡No le vi los ojos! ¡Le vi las piernas! ¡Qué puta mierda es esta, tío, de juego! ¡Qué guapo! Este juego lo tenía que haber jugado antes, tío. No sé por qué coño no le hice caso a la gente, tío. ¡Ay, Dios! ¡Oh, mira la pantalla, tú! ¡Uh, uh, uh! ¡Mira la pantalla, chicos! ¿Qué ves? ¡Oh! Vale. Vale, estoy tenso, chicos, como un puto pepino, ¿vale? Vale, ¿cuántas velas tengo? Ya he perdido el... Yo no he mirado, no he mirado a nadie, no he mirado a nadie, no he mirado a nadie, yo no sé si estás aquí. No he mirado a nadie, vale, se ha mirado, se ha mirado, se ha mirado, vale, se ha mirado. Tengo, si no me equivoco, chicos, tres velos, ¿vale? ¡Míralo aquí, míralo aquí! ¡Míralo aquí el tío, está aquí! Está aquí a la derecha, ¿vale? Vale, paso de él. Paso de él, una mierda. Toma. La cocina. Bueno, a lo mejor había una vela aquí, donde estaba el payaso. Vamos a ver. Vale. Vale, chicos. Voy a ir por aquí. No puedo correr ni nada, tío. No puedo correr. Vale, está el pasillo. Vale, no puedo ir por aquí, vale. No puedo ir por aquí. Vale, entonces he hecho por aquí. Vale, ¿dónde está la...? Vale, chicos, estoy perdido, ¿vale? Ahora mismo estoy un poquito perdido, porque no encuentro... No encuentro nada. Vale, a ver. Estoy intentando abrir las cosas, los cajones o algo, pero... No hay nada, ¿vale? Vale, este no se puede, no se puede abrir, vale. Entonces, chicos, lo que voy a hacer es una cosa, ¿vale? Voy a ir arriba otra vez. Y voy a ver si por casualidad la puerta... Vale, aquí es donde empecé. Pero esta puerta... Había una puerta cerrada, ¿no? Vale, mira, 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 mira. Una llave. Está esto abierto. Vale, tengo la llave, chicos. Tengo la llave. Vale, y ahora... Yo sé que había una puerta cerrada, si no me equivoco. Vale, que era aquí, ¿vale? Aquí estaba la puerta cerrada. Y a lo mejor con la llave puedo abrir la puerta, ¿vale? Vale, pues no. Esta no la puedo abrir ni con... Vale. Pues nada, entonces hay que ir a la parte de abajo, ¿vale? Porque, chicos, abajo hay una puerta también que estaba cerrada, que es la del garaje, si no me equivoco. Vamos a ver si es esta. Oh, 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 ¿qué pasa? No, 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 no me puedo mover. Me he congelado, me he congelado, chicos, me he congelado. Me he congelado. No, 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 estoy mirando para el suelo. Estoy mirando para el suelo, déjame. Déjame. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué me congelé? Eso no es justo. El juego ha hecho trampas, ¿vale? Este juego ha hecho trampas conmigo. Estaba haciendo una partida perfecta, chicos. Y este payaso ha hecho trampas, chicos. Me niego. Me niego de jugar a un juego que me hace trampas. ¡Payaso asesino! Me vengaré. Y te invocaré. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Recordad, The Oman Show, siempre con vosotros. Recuerda, ver no es creer, creer es ver. Un fuerte abrazo. Y, chicos, hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!